Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te servís? Ok, muy buenas tardes señores Aquí estoy contentísimo de presentar e introducir este nuevo evento El GR Latin Music Award Estoy muy contento porque vamos a tener la oportunidad De reconocer finalmente el talento latino local Estoy hablando de la música regional mexicana Estoy hablando de todas las manifestaciones de la música latina En esta región del oeste de Michigan Estoy a mi lado con mi querida Justin Que es mi compañera que está justamente apoyando este grandioso evento Justin Hola, estamos aquí en Lindo, México Y queremos compartir con vos información sobre este evento importante Y también extendar una invitación a vos El 17 de abril es frío Y va a ser de 6 p.m. a la noche Algunas bandas latinas locales Musicians, dance reformers Y va a ser muy emocionada Definitivamente Vamos a tener allí el grupo como la banda del Bajío Que va a recibir un especial reconocimiento Por una labor grandísima que ha estado haciendo en la música También tenemos al grupo Tradición El grupo allí como música tropical Tenemos también a Armando Girón Que va a recibir un reconocimiento especial Y todo, por ejemplo, los tribaleros También se me queden los tribaleros Va a tener un reconocimiento muy especial Estos muchachos han sido la estrella de este año Y lo vamos a reconocer allí en estas premiaciones También queremos mencionar que hay tres medios de comunicación Importantísimos que van a recibir este reconocimiento Como la revista Farándula Indudablemente, ustedes saben bien El crecimiento de la revista Farándula Y por supuesto Nuestra emisora La mejor GR Que también va a estar con nosotros Apoyándonos Y recibiendo su Este Su reconocimiento en esa tarde El abril 17 Es viernes Abril 17 Desde las 6 de la tarde Vamos a estar en la Galería Link Así que los esperamos a todos ustedes Que no se pierdan este grandioso evento Que nos apoyen Porque es la segunda edición Y la tercera viene Wow Bien, bien sabrosa Así que No se olviden Abril 17 En la Galería Link De 6 de la tarde Vamos a estar allí Y por supuesto Es una entrada gratis Porque es un evento comunitario Y así So as Bacarta mentioned We're going to have the event At Lingua Community Revitalization At Madison And there's going to be Several bands And musicians Including As you just mentioned Grupo Ayer Grupo Tradición Los Chevaleros Banda El Bajío Gabriel Estrada And Versace As well as providing recognition To other important groups And individuals In the community Including Parayula La Mejor Armando Giron And DJ Con So it's going to be Very invigorating Hearing a variety Of rhythms In the Latin music Salsa Bachata Perengue Cumbia Singers Dancers It's going to be Exciting events An opportunity Once a year Second annual For performers As well as Community members To really appreciate What Latin music Has to offer Definitivamente Y para cerrar el evento Nos vamos a echar Una bailadita Así que Vamos a Yo necesito que ustedes Nos apoyen Porque esa noche Va a estar Estupenda Llena de buena música Llena de nuestros talentos Locales Así que Por qué no El evento Como les repito Es gratis Y contamos con el apoyo De ustedes Este próximo viernes Abril 17 Allá en la Galería Link Los esperamos Subtitulado Subtitulado